Este congreso fue el jueves, es el primer congreso que organizamos nosotros, pero eso no es todo. Es el primer congreso que organiza una provincia sola sin la colaboración de la Nación. Esto no lo digo yo, lo dijo públicamente el licenciado Rosa Garay, que es el subsecretario de gestión de riesgo de la Nación y que vino en representación de la ministra Bullrich. Así que bueno, más allá de que seamos la primera provincia o no, lo que nos interesa es el resultado y que sea lo más efectivo, porque lo que tiene que ver este evento es con intercambiar conocimientos con la región, porque nosotros decimos que el cambio climático, pues era en el marco del cambio climático, el congreso era en el marco del cambio climático y cómo incide el cambio climático en la cuestión de amenazas y emergencias meteorológicas. Y nosotros decimos que el cambio climático no conoce de fronteras creadas por la mano del hombre, por lo tanto, bueno, hay que trabajar en conjunto con los vecinos, ya sea las provincias de la zona, como los países, porque en realidad Paraguay y Brasil, y por supuesto Corrientes y Formosa y nosotros, y tenemos las mismas situaciones meteorológicas, los mismos problemas. Entonces, este intercambio, por un lado de conocimiento científico, por los disertantes que estaban, pero también de conocimiento práctico de los equipos de respuesta a este intercambio, era muy importante y bueno, a eso apuntamos, digamos, con el congreso. ¿Vinieron gente de Paraguay y de Brasil entonces? Sí, vinieron de Paraguay, de Asunción, de la Universidad acá de Encarnación, y vinieron de Río Grande o Sur, los responsables de la protección civil, ellos están muy, muy avanzados en tanto en trabajo como en tecnología y conocimiento, hace muchísimos años que trabajan, realmente es un ejemplo a imitar, para nosotros fue muy provechoso lo que ellos transmitieron en el congreso, digamos. Protección civil, de alguna manera, es lo que reúne a todos los que trabajan en la ayuda, en la asistencia, por supuesto también en las tareas de prevención ante fenómenos meteorológicos. ¿Cuál es la diferencia entre protección civil y defensa civil que conocemos desde hace muchísimos años? Sí, bueno, en realidad la defensa civil es la institución histórica que se dedica a estas cosas, hoy por hoy a nivel nacional y en muchas provincias, lo que se busca es darle un rango superior, también con la intención de hacer otras cosas, de que no se trabaje, históricamente en la Argentina, tanto las provincias como la nación, trabajó en la respuesta, pero nunca se trabajó, o muy pocas veces, en el tema, por ejemplo, de la prevención. Entonces, este área más amplia lo que busca es trabajar no solamente en la respuesta, sino en la prevención, esto que estamos haciendo en este congreso es prevención, es intentar estar lo mejor preparado. Entonces, nosotros, para nosotros, nuestro equipo de calle de respuesta es la defensa civil, justamente, no son áreas que se choca, que se superponen, formamos parte de un equipo, nosotros nos encargamos de hacer otras cosas también, y la defensa civil es la que se encarga pura y exclusivamente del trabajo de la respuesta. Nosotros no armamos un equipo aparte. El equipo que está en la defensa civil, ese es mi equipo de cuando hay emergencia meteorológica. Y nosotros organizamos estos eventos, organizamos los simulacros, las capacitaciones, se hacen otras cuestiones que tienen que ver con la prevención, que en estos temas es muy importante, y hoy por hoy se está intentando trabajar mucho en el tema de la prevención, digamos, tanto nosotros como a nivel nacional, digamos, que, bueno, tenemos un sistema, hay una ley de SINAGIR, que es Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que hace pocas semanas la provincia, la Cámara, adhirió a esa ley, lo que nos pone en un sistema nacional, más allá del sistema de protección civil que nosotros hemos armado acá con todas las fuerzas, y muchas otras instituciones, a través del plan de emergencia que se creó y demás. Pero en realidad, la protección civil es como que amplía el campo de acción con respecto a la defensa civil. Exacto. Ahora, esto se creó en la provincia de Misiones, durante esta gestión, la gestión del gobernador Pazalacuab, ante hechos que habían pasado también en años anteriores, por ejemplo, el tornado de San Pedro, lo que fue las inundaciones en el Soberbio, la inundación por el río Uruguay, luego de eso vino la creación de este organismo, un poco lo que hace también es aunar el trabajo de todos los intendentes, ¿no? Tengo entendido que ustedes se comunican, gracias también a la tecnología que hay de comunicación, constantemente con los 76 intendentes de la provincia. Totalmente. Bueno, esta pregunta que me haces es muy importante y muchas veces uno la deja de lado en la voraje del momento. Yo creo que el Congreso salió muy bien, dicho por la gente que estuvo, pero también podría haber salido muy mal, porque podríamos haber elegido mal a los expositores, podría no haber habido buena convocatoria, pero acá creo que lo que hay que rescatar, y lo muy importante, es esta visión estratégica y esta decisión política que tuvo el gobernador Paz Alacua de, ya en su campaña electoral, prometer y en marzo aproximadamente, o marzo-abril del 2016, crear la Dirección General de Alerta Temprana. Luego, también la creación de la Subsecretaría de Protección Civil, que esto tiene con una mirada estratégica, justamente por lo que vos decías, viendo todas las situaciones que en los últimos tiempos estaban pasando y teniendo una mirada sobre qué está pasando con el cambio climático y adelantarse en la creación de áreas que estén para poder dar respuesta. Decimos siempre, damos la respuesta, tenemos que prepararnos para dar la mejor respuesta posible. El caso de Alerta Temprana, por ejemplo. Somos la única provincia que tenemos Alerta Temprana. No hay otra provincia. Y lo decía el licenciado Rosa Garay cuando vino, en su discurso inicial, decía, la Nación está trabajando en la idea de la creación de una Alerta Temprana. Nosotros la tenemos ya hace dos años y medio. Somos la única provincia que tenemos una Alerta Temprana. Y esto tiene que ver con una mirada estratégica y una decisión del gobernador, porque al principio nosotros también nos mirábamos y decíamos, ¿para qué va a ser ese área? Bueno, entonces, lo mismo la creación de la subsecretaría. Esta mirada estratégica de ir un paso más adelante en la prevención, por eso cuando él creó la subsecretaría me insistió mucho en el trabajo de prevención, más allá de la respuesta, que por ahí es lo que más se ve en los medios, porque cuando hay una emergencia es cuando se ve eso, y por ahí cuando uno hace capacitación en los municipios y demás, bueno, eso es como que pasa más desapercibido, la gente no le da tanta importancia, pero nosotros hemos trabajado con equipos técnicos conformados por cinco ministerios, que son el equipo capacitador, en los 76 municipios. Arrancamos el 22 de junio del 2016 y en febrero de este año terminamos en el Dorado. Los 76 municipios han participado de la capacitación. ¿Quién participan? Las defensas civiles locales, o si no tiene defensa civil conformada, el equipo de respuesta del intendente. Para nosotros el trabajo articulado con los municipios es clave, porque hay un protocolo por el cual el intendente con su equipo es el primero en salir a dar la respuesta. Cuando el intendente con su equipo se ve desbordado, solicita ayuda a la provincia, y si la provincia se vería desbordada, solicita ayuda a la nación. Pero esto nos demuestra que el fortalecer el equipo local es clave, porque es el que está siempre, después llegan el resto, ya sea con recursos humanos, con recursos materiales, etcétera. Pero ese equipo local, por eso nosotros, también esta decisión del gobernador de poder crear un área provincial que pueda tener la posibilidad de trabajar articuladamente con los municipios, que es la subsecretaría. El hecho de ser una subsecretaría, por ahí le da más posibilidad de trabajar ampliadamente con otras instituciones que cuando se queda en un solo área de respuesta, donde por ahí no tiene esa posibilidad de ampliar el trabajo. Por eso yo rescato eso, porque a veces nos quedamos que si fue buena o no fue buena el evento que se organizó, o el simulacro, el año pasado acá enfrente hicimos uno, en el catamarán que se inundaba. Por ahí esos eventos, sale la acción muy buena, la actividad. Pero lo importante es tomar la decisión para que eso se pueda hacer. Eso es lo que quiero destacar, porque si no estaríamos... Toda la vida los estados, este gobierno, el anterior, dieron respuesta frente a emergencias. Pero ningún gobierno creó un área específica para eso. Entonces creo que eso es... Y prepararse para eso. Exactamente. Los 76 intendentes están al tanto de las previsiones meteorológicas todo el tiempo. Todo el tiempo, sí, sí. A través del sistema de alerta temprana. Claro. Nosotros creamos un grupo de WhatsApp que se llama Protección Misiones, obviamente que está alerta temprana. Están todos los intendentes o la persona que el intendente designó. En muchos casos hay tres o cuatro personas, está el intendente y otros más, pero todos los... Entonces, todas las emergencias que alerta temprana, informe, que pueden llegar, se ponen en ese grupo. Cuando hay una tormenta o alguna cuestión puntual en un municipio, también el municipio pone en ese grupo, porque entonces es la forma que tenemos nosotros para estar sabiendo rápido qué está pasando, porque tampoco la meteorología no es matemática, digamos, a veces hay un anuncio y después no ocurre. También, obviamente, que ahí está la policía. Para nosotros la policía, que obviamente forma parte del plan de emergencia, es clave. Porque la policía es por lo general la primera en llegar siempre a todos lados, porque está en todos lados. Está ahí, claro. Entonces, es la que nos está pasando junto con el municipio, el diagnóstico de qué es lo que está pasando en cada localidad y no solamente el diagnóstico, también la colaboración, la ayuda si hay evacuados o si hay que reemplazar. Ahora, por ejemplo, en este último tornado que hubo en la zona centro, bueno, la policía, la actividad fue impecable en lo que es no solamente la información, sino que, bueno, hemos visto todas fotos, los policías arriba del techo, clavando chapas, arreglando los techos. Es muy importante el trabajo que ellos hacen, digamos. Ahora, Enrique, decía usted que en este congreso estuvieron también personas especialistas, gente que habló del cambio climático, de la meteorología. ¿Qué es lo que como conclusión se obtuvo de ese congreso? ¿Qué es lo que se viene para los próximos años, al menos, en esta región? ¿Qué cambio podemos notar? Tormentas más fuertes, tornados como los que tuvimos en la zona centro que aparezcan de manera repentina. ¿Qué es lo que se puede esperar? Bueno, lo que se habló, todavía no nos hemos sentado con el equipo a hacer las conclusiones, pero te voy a dar mi percepción. Ninguna cosa diferente a lo que está ocurriendo. Sí, el aumento de la posibilidad, el aumento de tormentas fuertes, seguro, y el aumento de la posibilidad de tornados. El tornado no se puede decir en qué momento va a ocurrir hasta cuando está ahí, pero nosotros en la provincia de Misiones, hasta el año 2009, prácticamente tornados no eran como terremotos. Acá no existían terremotos, no existían tornados. Algo muy lejano. Totalmente, a partir del 2009 hemos tenido varios, y otros, como el año pasado, uno que fue por la ruta 17, que también cortó pinos, pero no agarró sector... A veces no afecta a casas y entonces pasa desapercibido. Pasa desapercibido, exactamente. Pero después del de San Pedro, tuvimos el de San Vicente en el 2015, el año pasado el que te comentaba por la zona de Pozo Azul, por la ruta 17, ahora este, eso es lo que se va a intensificar. Y después se van intensificando las lluvias repentinas de muchos milímetros en pocos minutos. Esa es la combinación complicada. Que produce inundaciones. Claro, claro. Por ahí el cambio climático no hace que llueva más cantidad de milímetros, pero hace que en un mes se distribuya en forma diferente. Y vos por ahí, los 200 milímetros de un mes, por dar un ejemplo, los tenés en tres días. Entonces, los 200 milímetros durante el mes no hay ningún problema, es lo de siempre. Pero si esos 200 van en tres días, tenés inundaciones seguras. Entonces, esas son las cosas que vienen y son las cosas para las que nos tenemos que ir preparando. Y bueno, eso es lo que intentamos hacer y por eso organizamos estos congresos. Y ahora, bueno, estamos muy satisfechos con esto porque tanto la gente de Chaco tiene intención de replicar esto que hicimos. Vamos a tener en septiembre una reunión con las autoridades allá. También los equipos de Río Grande nos pidieron para... No, no pidieron, no. Nos dijeron que tenían intenciones de organizar un evento como este, pero ellos allá. Bueno, lo importante nos parece que así como ese trabajo articulado que hacemos nosotros en la provincia con todas las fuerzas, poder hacerlo con la región, en beneficio a todos. Así que bueno, estamos satisfechos de cómo salió este primer congreso, digamos.